Bueno, vamos a un tema que tiene inquieta a mucha gente, un caso muy dramático porque en estado crítico, con riesgo vital, está el pequeño Nicolás Vergara Morales, un lorito de 15 años, que fue por algunas horas prioridad nacional para recibir un trasplante de hígado, pero el empeoramiento de su estado de salud provocó que los médicos a cargo, a lo menos por el momento, lo retiraran de la vista de espera, lo cual trae la desesperación total a la familia, que ya se sienten prácticamente abandonadas. Pero además, los familiares están denunciando que en este caso hubo negligencias previas a este cuadro tan crítico. Fue por algunas horas prioridad nacional para recibir un trasplante de hígado debido a la falla hepática fulminante, que lo mantiene en coma inducido y con riesgo vital en el Hospital El Salvador. Nicolás Vergara Morales, de tan solo 15 años, lucha por su vida y por una recuperación que le permita nuevamente tener la opción para recibir un órgano que podría devolverle la salud. Que Nicolás se empeoró, le dio neumonía y ahora en este momento no se puede trasplantar hasta que se le pase esa neumonía. Tiene dañado el pulmón. Tiene dañado el pulmón y sería puro que muriera en el pabellón. Se había activado en un primer momento como urgencia nacional para el trasplante hepático. Desafortunadamente no apareció en los primeros momentos un hígado que fuera compatible y en este momento ha evolucionado en una forma bastante grave con aparición de falla de varios otros órganos y sobre todo a nivel del pulmón, lo cual hace que en esta etapa sea imposible trasplantarlo. Profundo dolor de esta humilde familia de Buin que se mezcla con una rabia e impotencia. Aseguran que en el hospital de su comuna existió negligencia e incluso indolencia cuando en tres oportunidades llegaron con Nicolás hasta el recinto. Resulta que a Nicolás nosotros la semana pasada la mamá lo llevó como tres días a urgencia, en cual le decían en urgencia que el niño no tenía nada, que era un tratamiento para la casa. Pero durante una semana el niño ya está mal, el niño ya empezó con gómitos, con sangre y todo y le dijeron que al niño lo mandaron igual para la casa. La mamá tuvo que casi suplicarle al médico para que lo viera, porque cuando llegó le dijo otra vez más, usted acá le dijo. Le diagnosticaron una hepatitis ya en el hospital de Buin, le hicieron todos los ensames, hepatitis. Le mandaron para la casa, con régimen de no comer fritura, régimen blando. Y después, ya los dos días después lo volví a llevar, le salieron esterados los ensames, sangrada de narices, estaba mal, le salieron mal y me lo mandaron para la casa. Después de nuevo fui y lo llevé día jueves, en la noche, ahí me lo dejaron porque le volvieron a salir esterados, Nicolás ya no podía caminar, ya no era nada. Más allá de que por el momento la posibilidad de trasplante de hígado está descartada, debido a la delicada salud de Nicolás, sus familiares hicieron un llamado a la sensibilidad de las personas, además de pedir realizar cadenas de oración por el joven que hasta tan solo unas semanas vivía una vida plena y de absoluta normalidad. Hay un niño 15 años que se está debatiendo entre la vida y la muerte, un niño que era sano, un niño que no tenía nada, que hasta la semana pasada jugaba, junto con todos sus amigos, con sus primos. Y ahora el niño se encuentra entre la vida y la muerte y pedirle a la gente que, no sé, es difícil decirle que se sensibilice un poco, pero decirle que nos puedan dar un órgano, que el niño le pueda darle vida a otra persona en su cuerpo y decirle que lo ayuden. La verdad es que si es que hay una mejoría importante dentro de sus exámenes y de la función de sus órganos, sería una posibilidad, pero hay que reconocer que es una posibilidad tremendamente improbable. Caso que trae a la memoria el nombre de Trinidad Gelfenstein. La joven de 17 años estuvo cerca de dos semanas a la espera de un doble trasplante de corazón y pulmón, que lamentablemente llegó demasiado tarde. Tardanza que espera no tener que vivir Nicolás, que ahora lucha por lograr una mejoría en su salud, algo que le permitiría a la brevedad recibir el órgano que finalmente le salve su vida.